Estamos ya normalizando el tema de la recolección, ya se quede tranquilo que hay algunos, no más que estamos controlando a algunos de los choferes para que hagan los recorridos correspondientes, pero ya estamos normalizando lo que es la recolección, ¿no? ¿Están normalizando o está normal ya el servicio? No estamos normalizando, nos falta un camión, que es el Mercedes nada más, pero después ya estamos reforzando también, ¿no? Porque nosotros lo fuerte de la recolección tenemos lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Lo que nos completamos, ponerle el lunes, lo completamos el martes, que es donde más tranquilo está el tema de la recolección, pero vamos avanzando, ¿no? ¿Ese cuánto que ya se está cumpliendo con los tres días de la semana de recorrido? No, ya está hace más de un mes que ya estamos normalizando. Ahora hay que también ser conscientes, como lo dije en otro canal, que la gente está saliendo o se deja pasar y después siempre ponen la misma excusa de siempre de que con el recolector nos pasó, ¿no? La excusa de la gente, ¿no sería porque el servicio está mal? No, no, por eso te vuelvo, se está normalizando el tema de la recolección, como te digo, y vamos a empezar también a notificar a los negocios también que tenemos acá en la ciudad, que estamos viendo que están sacando la recolección en el horario que no corresponde, ¿no? Así que, bueno, es más, también vemos que no tienen ni siquiera un test de basura que lo están dejando sobre la vereda y los perros hacen de la suya, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a notificar a todos esos negocios, especialmente en la parte céntrica, donde se está viendo que ya están dejando la recolección o sacan en el horario que uno quiere, ¿no? El cumplimiento, entonces, está siendo en todos los barrios de Palpalá. Así es, yo todos los días, además estamos llevando el control, lo estoy controlando, los muchachos me mandan y vamos avanzando, ¿sí? ¿Cuántos camiones cuenta el municipio? Nosotros ahora estamos contando con siete camiones de los ocho que tenemos, ¿no? ¿Son propios alquilados? Son propios, todos son propios del municipio. ¿Cuál era el problema que se tenía? No, los repuestos, vos sabés que hoy no se demoraba en temas de los repuestos, que no los conseguís en la Argentina y los tenés que hacer traer de afuera, especialmente los Volkswagen, que no los conseguíamos en Córdoba, o los brazos, los brazos hidráulicos, y hay que hacerlo traer de Brasil, que eso es el tema que se demoraba. Pero bueno, ya están, como te digo, los camiones normalizando, se está trabajando y de a poco vamos a ir mejorando también todo el tema de la recolección, también los microbasurales que tenemos, que no es de ahora, que vienen ya hace más de 20 años el tema de los microbasurales, pero bueno, vamos a seguir avanzando con la limpieza, ¿no? ¿Qué se le dicen entonces a los vecinos? Porque no serían uno o dos vecinos de un solo barrio, sino son varios los barrios, son muchos los vecinos, son todos los vecinos que están sacando entonces en horario que no corresponde la basura. Y siempre, como en todo barrio, siempre hay uno o dos que... ¿Son todos? No todos, si no yo tendría toda la ciudad encima. No son todos, no son todos, son contaditos, pero bueno. No son todos, no son todos.